Hola mi gente, Víctor Lilo en el Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que ocurrió en la jornada de ayer, sí señor, ayer martes 17 de enero del 2023, decir que ayer hubo cartelera de béisbol de la República Dominicana, baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo, fútbol, balón pie y bueno como siempre otras noticias importantes ya en el tenis tenemos activo lo que es el en Melbourne, Australia, el ATP, el ATP no, el gran slang de que se celebra allá en Melbourne, en Australia. Bueno, decir que vamos gracias a nuestra gente querida de FJ Puertas y Ventanas, expertos en cerajería, chúter y demás, están ubicados en la charla de gol en Villa Mella, ahí en el entorno casi frente a la funeraria municipal atendidos por su propietario Francisco Javier Castillo, ellos están en el ocho veintinueve nueve veintiocho cinco dos siete cero y también vamos gracias a nuestra gente de ducto limpio y ducto grasa, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID diecinueve. hay mucho COVID todavía, hay que cuidarse, la salud de los primordial, así que ocho cero nueve nueve treinta once once, haz tu cita con ellos. Entrando en materia entonces de inmediato, vamos con el béisbol de la República Dominicana que está candente señores, decirles que ayer se jugó el quinto partido de la serie final entre Tigres de Licea y Estrellas Orientales, y ayer los Tigres fueron a San Pedro de Macorís a jugar ese encuentro, donde era un partido péndulo, como yo ya en otras ocasiones le he hablado y le he explicado péndulo, ¿por qué? bueno, porque si gana el de abajo, se nivela y se empata, si gana el de arriba, entonces la balanza se inclina de una manera muy radical a un punto crítico, ¿por qué? le explico, la serie estaba dos a uno arriba los Tigres de Licea y entonces de ganar, esto es un siete cuatro, el primero que gane cuatro se corona campeón, bueno, entonces Licea tenía dos y las estrellas una. ¿Qué sucede? Que de ganar las estrellas se ponía dos a dos, entonces ya iban a quedar tres partidos para definir el ganador, eso obligaba por lo menos jugarse un sexto partido, ahora ¿qué sucede? ganó ayer el Licea y tres carreras por una, ese partido, las estrellas no han podido batearle al picheo del Licea y después del primer juego, y bueno, la cosa se ha complicado para los verdes, porque al perder, el Licea ahora tiene tres victorias, las estrellas una, ¿quién está más cerca de cuatro? el Licea, ¿verdad? Porque a las estrellas tendrían que ganar tres partidos para poder llegar a cuatro, pero el Licea está mucho más cerca, que en el béisbol y en los deportes no hay nada escrito, es así, pero el asunto está ahora mismo muy cuesta arriba, del lado de los verdes, que no, su ofensiva no se ha visto, no se ha activado, y bueno, no sabemos qué puede suceder, si hoy está la expectativa de parte de los fanáticos azules de ir a barrotar el estadio Quiqueya Juan Manichal para tratar de ganar en el día de hoy y ya no tener más sufrimiento, de los verdes está al lado de ver si pueden ir poco a poco escalando, ganando terreno, echarle un jabón al sancocho, como decimos aquí en Dominicana, y tratar de ir forzando la mayor cantidad de partidos que les sea posible para ellos ver si pueden forzar un séptimo juego y ver si pueden hacer esas remontadas, que ya lo hicieron las águilas ibaeñas hace dos años atrás, ante los gigantes del Cibao. Tengo que entonces ayer tres carreras por una, la victoria de los tígeres del Licea y cinco hits para el Licea y no cometió errores. El problema de las estrellas, una carrera, seis hits dieron, dieron más hits que el Licea, pero cometieron cuatro errores y así no se puede. También de los hits del Licea, uno de ellos fue un honrón de Aquaman, el colombiano Jorge Alfaro, que ya lleva dos cuadrangulares en esta final y el hombre ahora mismo se está proyectando como el MVP de la final. El pincher ganador fue Brook Hall del Licea, uno y cero, salvó Jairo Asensio, que se complicó, pero por suerte Junior Lake se ponchó y no pasó a mayores eso. Junior Lake se ponchó ayer en turnos importantes, Jairo Asensio su segundo salvado y perdió el lanzador Edwin Uceta, cero y uno tiene en la serie final, por parte de los verdes. Hoy el Licea va con todo, los verdes también y el que tenga más saliva, más saliva, como dice el adagio, comerá más hojaldra. Entonces, entonces, vámonos al mejor baloncesto del mundo, al baloncesto de la NBA. En el día de ayer, una jornada de cuatro partidos. Tengo que el equipo de Milwaukee Bucks venció 130 por 122 a Toronto Raptors. Ese partido se dio 30 puntos y medio por encima de la línea, que era 222. Y el H de ese encuentro se fueron a los canastazos. Lo ganó Toronto 74 por 67. ¡Wow! Y el primer cuarto lo ganó Milwaukee 44 por 34. Le sacó 10, pero aparte de eso metió 44 puntos en un primer cuarto. Un abuso ayer. Ese partido de alta anotación, siendo un partido sencillo de tiempo regular. La victoria al final de 8 puntos por parte de Milwaukee sobre Toronto. El equipo de San Antonio Spurs ayer se puso los pantalones y en su casa le ganó a Brooklyn 106 por 98. Ganó San Antonio a Brooklyn. Brooklyn sin Kevin Durant. Es un equipo diferente. Cari Irving, pues, puede hacer muchas cosas, pero definitivamente se ha visto que la gran estrella, en la gran bujía de ese equipo de San Antonio, no es nada más y nada menos que Kevin Durant. Así, 106 por 98 de 8 puntos, victoria para San Antonio. Ese partido se dio 24 puntos por debajo de la línea, que era 228. Y el H de ese encuentro lo ganó el equipo de Brooklyn. No, quedó empate, 51 por bando. Lo que pasa es que Brooklyn bajó mucho en el primer cuarto, pero niveló en el segundo. El primer cuarto lo ganó San Antonio 27 por 15. 122 para Denver, 113 para Portland. Ese partido se dio 2 puntos y medio por debajo de la línea, que era 237.5. El H de ese encuentro, ahí hubo alta anotación también. Pasó con marcador de, déjame ver, 73 por 67 a favor de Denver, que ganó también el primer cuarto, 34 por 31. Tengo que, ya para concluir con la NBA, ayer el equipo de Philadelphia, 76ers, ganó 120 por 110 a Los Ángeles Clippers. Pero yo creo que había más partidos ayer, porque y LeBron no, 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 no ayer. Bueno, cuatro partidos nada más. Bueno, entonces, 120 para Philadelphia, 110 para Los Clippers. Ese partido se dio 6 puntos por encima de la línea, que era 224. Y el H de ese encuentro pasó con marcador de 63 por 52 a favor de Philadelphia, que también se llevó el primer cuarto, 34 por 27. Me voy entonces al hockey sobre hielo. Recuerden que el fútbol americano está ya en divisionales y eso es sábado y domingo de la próxima semana para entonces venir después a semifinales. Tengo que en el hockey sobre hielo en el día de ayer, jornada de ocho partidos. El equipo de Philadelphia Flyer venció cinco goles por dos a Anaheim Duck. Esos patos. Ese partido se dio medio gol por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó Philadelphia una por cero. En overtime, Toronto Maple Leaf venció cinco goles por cuatro a Florida Panthers. Ese partido se dio dos goles y medio por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio fue de alta anotación, tres goles por dos arriba a Florida. El equipo de Minnesota Wild venció cuatro goles por dos a Washington Capitals. Ese partido se dio medio gol por encima de la línea, que era 5.5. Y el tercio lo ganó Washington un gol por cero. Tengo entonces que el equipo de Montreal Canadien se sacudió ayer, decidió ganar y venció cuatro goles por uno al equipo de Winnipeg Jets. Ese partido pues se dio medio gol por debajo de la línea, que era 5.5. Estaba bajita, estaba buena, pero son dos equipos ahí, especialmente Montreal, que está bajito. Y el tercio pasó empatado a cero goles por bando. El equipo de Nashville Predators, los dientes de sable, vencieron dos goles por uno a Columbus Blue Jacket. Ese partido se dio tres goles y medio por debajo de la línea, que es 6.5. Y el tercio pasó empatado a cero goles por bando. El equipo de Chicago Blackhawk en overtime ganó cuatro goles por tres a Buffalo Sabre. Ese partido se dio medio gol por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó Buffalo dos goles por uno. En overtime también, Arizona Coyote, venció cuatro goles por tres a Detroit Red Wins. Ese partido se dio medio gol por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio pasó empatado a cero goles por bando. Para concluir con el hockey sobre hielo, digo que el equipo de Edmonton Oilers venció cinco goles por dos a Seattle Kraken. Ese partido se dio medio gol por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio quedó empatado a un gol por bando. Entonces, de aquí pasamos entonces ahora al fútbol balón pie, donde en el día de ayer había varios partidos en diferentes lares del planeta. ¿Cómo decir? Bueno, para el 17 de enero, martes 17 de enero, hoy es miércoles, recordarles. Tengo que el River Plate, un amistoso, venció tres por cero al equipo vasco de gama. Gol de Manmana en el 23, Borja en el 45 y Beltrán en el 87. Tengo que en la Liga de Bélgica, el Eupen empató con el Overly a un gol, mientras que el Racing Genk venció tres goles por dos al Westerloaf. El Standard Leach venció dos goles por cero al Mechelen. Y en la Copa del Rey, el Real Sociedad venció una por cero al Mallorca, mientras que el Sevilla se impuso un gol por cero al Alavés con un gol de Rakitic, el que estaba en el Barça, el del tema de las rodillas, el cartílago y eso, en el minuto 48. En la FA Cup, el Birmingham City venció dos goles por uno al Forest Green Robbers, mientras que el Bristol City venció dos por uno al Swansea City. El Lutotown venció dos goles por uno al Wigan Athletic, mientras que el Liverpool le ganó un gol por cero al Wobble Hampton, y el West Bromwich le ganó cuatro goles por cero al Chesterfield. En la Copa de Italia, empate a dos goles del Napoli y el Cremonense, mientras que en el Campeonato Carioca, el Fluminense le ganó una por cero al Nova Iguashu. Esa es la catarata, Iguashu, donde está el río, ¿verdad? Tengo que, déjame ver, bueno, sí, Campeonato Paulista, el Sauvento le ganó dos por uno al Santo Andrés, mientras que el Inter de Limeira le ganó un gol por cero al Mirasol con un gol de Jonatas en el minuto 11. Entonces, en la primera división de Sudáfrica, rápidamente, el Black Leopards empató a cero goles con el All-Star FC. El Carseek Stars le ganó una por cero a los Cape Town Spurs FC, a los Spurs de Cape Town, mientras que el GDR Star, GDR Star, GDR, JBR Star, las estrellas de JBR, vencieron una por cero al Baroca FC. Y finalmente, el Pretoria University venció dos goles por uno al Tashakumatash. Así las cosas en el mundo del balompié. En el mundo del deporte, pues, Rafa Nadal salió ya del abierto de Australia, pues, sale lesionado, derrotado, se despide. Djokovic, entonces, con la oportunidad de empatarlo a nivel de gran slam. Y, entonces, también sigue adelante ahí la polaca en lo femenino, Iga Suaitek. Decir, entonces, que muchas firmas internacionales de prospectos y peloteros, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se van a enfrentar en Arabia Saudí. Eso va a ser en un juego ya que se ha creado para que el equipo de Cristiano se vea las caras con el PSG de Leo Messi. Dice, Joe Biden elogia la garra y el compromiso de los Golden State Warriors que estuvieron en la Casa Blanca en el día de ayer. Y el Grand Prix, Pricks, Emilio Valdés, ¿verdad? Eso es ciclismo. Se va, será en honor al doctor José Joaquín Puello Herrera, presidente de la organización que rige la serie del Caribe, ¿verdad? Y, bueno, decir, entonces, ¿qué más? Que Cuba está calentando las hornillas para el Clásico Mundial. Y, también, Andy Murray superó a Berretín en cinco sets en el abierto de Australia. Víctor Dilon, el gurú. Nos vemos en el próximo bloque. Bye.